Vamos otra vez, mi gente buena, hijo. Como siempre, fuerte para arriba con categorías desde el suelo. Todos por el huevaliente. ¡Esto es! ¡Galafred de Goni! ¡Galafred de Goni! Siempre andando de frente usted, ¿eh? Derecho adelante. ¡Bueno! Un poquito de agua aquí. ¡Bueno! Un poquito de Villanueva. ¡Bueno, hijo bueno! A la izquierda, adelante ahora. ¡Bueno, poquín, y vuelta! Bueno, pararse ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. 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 Gracias.